Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ahora quieren arrancar la temporada de 2-2 Se abre espacio y puede ser una oportunidad Ya tienen la jugada preparada No, estaba frisado el sistema afuera Sí, a mí igual, hasta que no voten el balón no se... Llegó la voz al área y le rechazan No va en el balón Hermosa asistencia y peligro Se abre camino sin problemas Se desoló En el campo perdió la pelota Y acá tenemos, Mario, la repetición de ese enorme paradón Sí, realmente no nos vamos a cansar de ver esta repetición Porque ya no se ve tantas veces como el arquero Y con estos disparos pretenden hacerle daño La pelota que se escapa por el costado y saque de manos Otra pelota que se va para el costado Entra el jugador y quizá tenga una ¿Quién? Buenas 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 A ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya Vamos 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 y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque la contra sigue con la pelota bueno esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego vamos, sigue por fuera, por fuera, ahí sigue por fuera ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se lo lleve Keen vamos, chamaco mira hay uno sin jugar, yo creo que está parado en el arco ahí, mira ese no está jugando ahí está, ahí está, lo puede poner adelante ahí está el arquero para llevar tranquilidad el tipo no está jugando, se paró en la defensa ahí no está jugando no, 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 él no se mueve ahí lo dejó sentado él no se mueve, él no está jugando él lo paró por automático ven no, no, el portero lo está empujando, el portero lo está empujando para ganar la estompe fácil recuperación del balón el asunto, el asunto no sale como media hora el asunto hoy no está ahí no, no, no está ahí porque estaba el otro ajá, el otro está allá se van acercando, viene una oportunidad clara balón interceptado, han completado la jugada la pelota que abandona y saque de manos vamos suave, vamos, aprovechan, aprovechan la suave vea, aprovechan la suave no, el maldito no ha regalado nada que para un gol si vamos chicos la pelota que se encapa por el costado hay saque de manos Ahí está Bueno, vamos Sí, ya Sí, 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 está jugando Está jugando o lo ha votado la computadora Quizá por acá encuentre la oportunidad Mira, él no está jugando Es un negro que está parado ahí en medio Ahí, a la mano izquierda Ahí, mira El M, el MD de ellos Es que está parado ahí sin Juan Para tener la pelota desde el fondo Buena pelota, buena pelota Buena pelota Levanten el cartelito que dice Dos minutos más al partido ¿Quién? Buena, tírale Oh Vamos Vamos Vamos, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos, tranquilo Buen cambio Buena pelota Buena pelota Buena pelota Buena pelota Directo al arranque de la segunda mitad Ya, ya está recuperada Ya está recuperada Vamos Por fuera, ahí Lleva la pelota Falta No, no, fuera Fuera, fuera Fuera No, no, fuera Fuera, fuera Ahí, fuera Ahí, fuera Ahí, fuera Ahí, fuera Ahí, fuera Es el primero del partido Bueno Queda mucho tiempo Queda mucho tiempo Yo creo que esto Ha seguido aumentando Ha sido una espectacular Construcción de juego Llega muy bien Sobre el costado izquierdo Marito Que buen centro Mete Rápido Habilidoso Y le pega como los dioses Y ese cabezazo De Lox Es un centro perfecto Para un remate Inmejorable Aquí puede haber una oportunidad Vamos Tranquilo Vamos Vamos No te creo Ah, como tiene que estar el entrenador, eh Acababan de marcar Y le han empatado Falta de concentración Hay clas en el marcador Uno para cada uno No sirvió para nada El centro Lo dominaron fácil En el área de los rivales A mí lo que me asombra Es que las pelotas incómodas Tuve que la coge Que se mate Las pelotas que le pasan por el lado Se le ha escapado De la chimbomba Le pega fuerte Fue una pelota demasiado fácil La pelota entra y sale del área Sin peligro alguno Johnson Entra el jugador Y quizá tenga una Aplausos señores Brillante asistencia Os dejan solo Ya que más 30 minutos Le queda en el partido Esa pelota que se le escapa Por la presión de la defensa Ha conseguido Vaya decisión Que tiene el árbitro No vamos a ponerle ahí En el penal Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Que buen frentazo Le pegó Pero se va afuera Que buen cabellazo Pero no fútbol Voy por la derecha Por la izquierda Que bien Intercepción del pase Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza A la mayoría Tenían que hacer La pelota que queda En la defensa Se acerca Y crea peligro Los dos queriendo Quedarse con la posición Del balón Qué buen servicio Lo deja de cargar Gol En 20 minutos Se termina todo Hernández Buena pelota Por afuera El cintro Que termina Con dominio Del rival Pero pueden perderla No es Se ha jugado mucho En la entrada El balón Sale disparado Le va a pegar Insisten en romperlo Pero el empate Persiste Siga, sigue Dice el árbitro Está bien Con el librito En la mano Corta bien Esa pelota El portero También sabe jugar Tranquilo Tranquilo Transporta La pelota Zona de ataque Otra pelota Bien dada Un compañero Se la han robado Fácil Buena pelota Entre líneas Hay chance Ahí la tira Brillante Asistencia Puede ser Cuidado Cuidado Cuidate Adelante Se abre Puede ser Una oportunidad Llegó La voz Al área Y la rechazan Qué difícil Pensar Quien gane Este partido La verdad Están muy parejos No puede Controlar El balón Jugada Que no termine En nada Alguien lo rechazaron Fuertemente Cinco minutos Nada más Cinco minutitos Para que este partido Llegue al final Y siguen empatados Quizá por acá Encuentra la oportunidad Atentos que se viene Buena pelota Lo gritamos Lo gritamos Buena muchacho Buena pelota Para estar ahí Tiro de esquina El segundo palo Cuida el segundo palo Es el que más me hace daño Tiro de esquina Tiro de esquina Justo al corazón Del área Ha pasado el peligro Como pasó volando La pelota Desde el córner Se llegaron a juntar Pero al final No pasa nada No pasa nada En profundidad Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Miren el portero Salió No creo que tengan más tiempo Para poder generar Otra ocasión Esta puede ser la última Para ganar el partido Vamos siempre por ahí Sigue ahí No Tiene el calcio Llegado Lleva la pelota Esta zona de peligro Formidable Como cortado Lo han partido El partido termina Y la estadística Marcará un empate Termina el partido Mario con un empate Yo creo que es un resultado Justo por lo que Quisieron los dos No creo que es el alcanza Pero las tres Y no dir factory Por lo que el también V hus Al los dos Y no dir territorio Sabimos